¿Empiezas tú? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás sonriendo de esa manera? Ganamos la lotería, pero estás esperando a que venga mamá. ¡Mamá! Sí, pero no te daré ni un centavo. Porque ya me lo dio todo a mí y empecé a pagar un barco. Tienes razón. Ganamos un gran premio. Espéralo. Ah, su padre está aquí. Abran la puerta. Traeré la sopa. Tonta, abre la puerta. No debía contarle. Ni te muevas. Hola. Aquí estoy. No me perdí la cena, ¿verdad? ¡Oh, Incy! Un invitado de Dios. Hermanos, ahora viviremos juntos. Disculpa, ¿qué es esto? ¿Y tú qué crees que estás haciendo aquí? Con todas tus cosas y sin avisar. Es una broma. Está bromeando. Se está haciendo gracioso. No, no. ¿Realmente vas a vivir aquí? ¡Aquí mismo! Sí, están muy felices, ¿verdad? No, es una pesadilla. Ahora me van a despertar para que venga a cenar. ¡Una pesadilla! Sí, sí, vamos. Toma tu bolso, amigos. Quita tus manos, que sientas. Suficiente con la broma. Vete. ¡Qué mal! Toma, empaca todo. Ah, bueno. Llegó el responsable de esto. Papá, ¿qué está diciendo? Papá, ¿sabías que iba a venir a vivir con nosotros? No hablen todos a la vez. Incy. Este tipo vino hasta aquí con todas sus cosas porque quiere quedarse a vivir. Es así. Bien. Busquen un colchón. Que duerma en el cuarto de Kemal. Silencio. Voy a dormir. ¡Ay, Dios! No puede ser, papá. ¿Quieres que le preparemos una cama? ¡Silencio! ¡Silencio! Tienes razón. Dijo el cuarto de Kemal. Es genial. Bueno, no lo entendió. Fue raro. Pero tendremos que esperar un poco. ¿Qué pasó? Hice todo lo que me dijiste. ¿Te siguió alguien? No. No había nadie. ¿Listo? ¿Te daré el dinero? Al principio dudó. Pero se asustó tanto que me lo dará. Espero que nadie se entere de todo esto. Luego no nos volveremos a ver. Escucha. Si los que te dispararon me empiezan a seguir o si me pasa algo, les daré tu nombre enseguida. No te conocen. Jamás dije que tengo una hijastra. No saldrás de lastimada. Conseguimos el dinero y nos vamos de inmediato. Además, tengo un lugar en Alaña. Puedes venir si quieres. Ah, tendré mi jardín. Me pondré cómodo allí. No tengo gastos. Estoy cansado de esto. No sé qué estás tramando, pero aléjate de mí. Si no necesitara el dinero, no me metería en tu trabajo sucio. Pero tengo que hacerlo. Vas a morir esperando ese dinero, bastardo. Mustafa, ¿te pasa algo? ¿Algo te pasó? Estoy bien, Inji. Estoy bien. Mi vida está complicada. No aguanto más. No lo soporto. ¿Será que estoy viejo? Me voy a la cama. No lo digo en general. ¿Qué piensas de que se quede? ¿Qué quieres que diga, Inji? Es el hijo de Mustafa. Está más que bienvenido. Sí, claro. Está más que bienvenido, Mustafa. Los chicos no lo quieren aquí. Están muy molestos y están nerviosos. Busca una solución, por favor. No podemos vivir así. Afuera está que arde. Inji, el padre de ese chico, cuando aún era joven, murió solo en prisión. No pudo dar su último aliento de la mano de su amada y sintiendo el aroma de su hijo. Se alejó de la única mujer que amó en su vida. Se murió sin una tumba, sin dejar ningún rastro. ¿Por qué? Por mí. Por mí. Y ahora yo tengo que ignorar al hijo de Mustafa, ¿verdad? ¿Te parecería bien? Si ese chico me pide que yo sea su padre, lo seré. Ese es mi deber. Tienes razón, Mustafa, pero vamos a desatar una guerra aquí. Inji, lo que tenga que ser, será. Entonces, ¿quién me enseña mi habitación? Yo lo haré. Ven, te la enseñaré. ¡Kemal! ¡Kemal, no! ¡Para, para, Seher! ¡Voy a matarlo! ¿Qué demonios se les pasa? Ven, ven. Solo dos pasos más, te los enseñaré. Úsalos luego. ¿Y qué tal si...? No, no, para, Kemal. ¡Para, para, 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 para! ¡Ay! ¿Qué clase de maníaco eres? ¿Qué tienes ahora? ¿Por qué vienes aquí? Es una prueba, Seher. Los estoy probando. Si me gusta, seré parte de la familia. Si no me gusta, no tienen chances. Así que, conquístenme. Es una prueba. Mírame. Fallaré esa prueba. Yo también te probaré. ¿Entendiste? ¿Me entendiste? ¡Probaré tu cara con mis puños! ¡Basta! No puedes resolver las cosas con violencia. Los voy a probar, dice, loco psicótico. Solo intento darle a mi padre otra oportunidad. ¿Por qué no entienden? ¿Eh? Por el amor de Dios. ¡Fuera de aquí! ¡Lárgate! ¡Por favor, para! ¡Hijo, ya está, ya está, ya está, Kemal! Ya está, cálmate. Eres un invitado esta noche. Y tú retrocede. Yirin, muéstrale el cuarto de Kemal. Kemal dormirá en el sofá. Mañana veremos qué ocurre. El sofá, me dijo el sofá, el maldito sofá. Un momento, hay algo más importante que el sofá. Eres muy amable, Insi, pero no soy un invitado. Esta es mi casa. ¿Imsi, oíste? Él no es un invitado. Esta es su casa. Espera, ¿qué crees tú que estás haciendo? Cálmate. ¿En tu casa no te enseñaron a comportarte? No puedes actuar así la primera vez que entras a una casa. ¿Has venido aquí a perturbar nuestra paz? Solo estoy intentando conocer a mi padre. Oh, Dios, no me pongas a prueba. Calma. ¡Jirin! ¿Qué te dije, niña? ¿Por qué sigues sentada? Vamos. Hazlo, Jirin. Vamos. Dale el cuarto de tu hermano, Kemal. Vamos, hazlo. Dormiré en el sofá sin molestar a nadie, ¿verdad, mamá? Kemal, te advierto que estoy a punto de perder los estribos. No me vuelvas loca. Mira, ¿acaso quieres matarme? Es suficiente. Bueno, mamá, tienes que calmarte un poco, por favor. Nadie va a ir a ninguna parte ni a matarte, ¿de acuerdo? Jirin, levántate y haz lo que dice mamá. Kemal, tú cállate. No puedo lidiar con una crisis. Sí, señor Hacker, por aquí. Dale sábanas limpias y también unas pantuflas. Vamos. Vamos, quítate los zapatos. ¿Qué están mirando? Díganme qué quiere que haga y lo haré. Me voy a volver loca. Ya está, ya está. Por Dios. No, qué asco. No pongas esa cara. Estoy muy contento de estar aquí. Estamos en la misma casa. Practicaremos mucho. ¿Qué vamos a practicar? ¿En serio necesitas practicar conmigo? Si tú ya eres un gran actor. Ya hasta lograste engañarnos a todos. Pero, hermana, hay un problema. ¿Qué pasa con este armario? No va a funcionar. Tenemos que vaciarlo mañana. Mira, tengo dos maletas enormes. No van a caber aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa con el armario? Quiero decir, es bastante pequeño. ¿Qué pasó? ¿Mustafa Kuzgun no les pudo conseguir uno más grande? Es una casa de dos pisos. ¿Crees que es demasiado pequeña? Era suficiente para nosotros. Cinco. Hasta que llegaste tú. Bueno. Vas a estar molesta, pero... Te acostumbrarás. Somos hermanos. ¿Acaso puedes borrar a tus hermanos? No puedes. No puedes sacarme. Vamos, acéptalo. Ay, vamos, Jirin. Estás haciendo la cama hace horas y debo dormir ocho horas. Ya lo sabes. Apúrate. Estoy cansada. Lo haríamos más rápido. Si tú ayudarás, lo estoy haciendo todo sola. No puedo ayudarte, pero puedo hacer esto. Qué desastre. No lo puedo creer. Jirin. Mira, te llamé Jirin, hermana. Hay que limpiar este lugar mañana. Está sucio. Esta casa está mal. Madre, ya llegué. La señal es débil. Mañana estaré filmando todo el día. Está lista. Te llamaré al llegar al hotel. Buenas noches, madre hermosa. Dale un beso a tu hermano. Esta pasta está estupenda. ¿Quieres que nos conformemos con una simple pasta? Bien hecho, Burak. No digas eso. Mira, ahora iré a buscar el postre. Lamentarás mucho lo que dijiste. Por cierto, no hace falta. Me lo puedo comer yo solo. ¿En serio? Esto está muy bueno. ¿Lo preparó tu cocinero? No, cariño. Lo hice yo misma. Mi cocinero está con algo más grande. Va a cocinar para el banco de tubas. Hoy fue a una entrevista. ¿La tuba que conocemos? Sí, es ella. ¿Y por qué lo dices así? ¿Hay algo que debas saber? Sí, tuba. Sale con el cocinero de vano. ¿Con Kemal? ¿El hermano de Seher? Sí, ese mismo. Sí, no es interesante. Se enamoró de repente. ¿Qué demonios se está haciendo? No es obvio cuál es su objetivo. Hará que Seher se ponga celosa. Seher se enterará, se enfadará y te lo dirá. Dos pájaros de un tiro. Su objetivo es molestarte. Le va a hacer lo que te hizo a ti. Ya le conté a Kemal que tú eres el exnovio de tuba. Al principio se sorprendió, pero intentó que no se notara. Se pondrá triste cuando se entere quién es en verdad. Pero lo hecho, hecho está. Ahora sí, voy a buscar los postres. ¿Vanoo está enamorada de Kemal? Algo así. Dios, tendré que hacer algo. ¿Qué demonios intenta hacer? ¿No es amiga de Vanoo? Hermano, Vanoo vive platónicamente. No lo comparte con nadie. Ahora que son socios y todo eso, las cosas se ponen tensas, ¿no? Y... Repercutirá en su trabajo y será malo. Tu va a herir a Seher. Pero primero a mí. Ya tenemos una relación al filo de la navaja. ¿Qué hace con él? Teniendo cenas en el banco. No lo sé. Está enamorada o algo así. No lo puedo creer. Lleva años obsesionada contigo. ¡Guau! Mira. Eso definitivamente lo hizo tu cocinero. No te creo. Esta vez es cierto. Se ve increíble. Sí. Lo preparó esta mañana. Gracias. Lo pusimos en el menú enseguida. Le puso de nombre sonrisa, ¿sabían? Le encanta dar nombres extrañamente dulces a sus comidas. En fin. Bueno, por fin descubrí quién es la chica que se evaporó. Sí. ¿Cuáles son las últimas noticias? Quiero saber el final de la película. ¿Qué es lo último? No lo sé. Pienso en eso todo el tiempo, pero no sé cómo interpretar. Hoy ocurrió algo muy extraño. Seger, me rindo. No volveré a preguntar por el pasado. No volveré a besarte. Es solo que a veces caminemos juntos así. Nos extraño demasiado, Seger. ¿Crees que yo no te extraño? ¿Que no quiero abrazarte o tomarte la mano? Bueno, hay algo importante que le impide estar contigo por lo visto. Eso es seguro, pero... ¿Qué? Tiene que estar relacionado con lo que la hizo huir. Siga el mismo misterio. Tal vez está casada o algo así. Imposible. Imposible. No está casada. Esta vez no dejé nada al azar. Yo mismo lo revisé. No está casada. Pero la cuestión es que cuando me entere qué sucede, tengo la sensación que no me gustará. Yo creo que aún te quiere mucho. Bueno, pero dale un respiro. Déjala respirar. No la presiones. No le preguntes qué le pasa. Creo que no tengo otra opción. Es una chica encantadora. Pero creo que yo no le gusto mucho. Es medio bruja. No conseguirás a Kemal tan fácilmente. ¡Ay, Kemal! Me está diciendo Kemal. ¡Cuidado! Bueno, bueno, pero espera. Todos nos conocemos aquí. Yo les cuento todo, Banu. Comparto mis secretos. Bueno, pero es un secreto un poco inapropiado. ¿Qué tiene de inapropiado? Yo no veo ninguna cosa inapropiada. Eres una chica joven, guapa, hermosa. Si Kemal no puede verlo. Él se lo pierde. ¡Sí! ¡Ay! Estoy muy avergonzada. Te voy a matar, Erhan. Te voy a matar. Bueno, ya paren con eso. Basta. ¡Terminemos! De acuerdo. Por cierto, el sábado vendrás conmigo a Zapanca. ¿Sabías? La hija de mi tía me invitó a una cena. ¿No te dije que tienes que ir? No, no me dijiste. ¿Qué voy a hacer allí en la cena de tus familiares? Va a estar mi madre. Así que podrías, por favor, no dejarme solo allí. Es un lugar agradable. Una granja al aire libre. Es fresco en una colina. Se mudarán a Australia. Se van en unas semanas. Por eso, Simai organizó una cena de despedida. Vamos. Erhan en Australia. Está al otro lado del mundo. ¿Por qué dices eso? Australia es un país hermoso. Su naturaleza. Bueno, múdate allí. Oh, Dios, pues deberías irte. Me avergonzaste. ¿Qué dices? Vete lo más lejos posible. De verdad, adelante. Llévate a Kemal. Mira, mi audiencia termina mañana después de las cuatro. ¿De acuerdo? Espérame en la puerta. Nos vamos de inmediato. Seger, mira. Iré allí a las cuatro. Queda del otro lado. En hora pico añade unas dos horas. Llegamos. Será de noche. ¿Podemos hacerlo esa noche? Será más difícil. Tómatelo con calma, ¿sí? Lo haremos el sábado. Ten paciencia. Ten un poco más de paciencia. Dios, por favor, ayúdame a encontrarla esta vez. Ya tuve suficiente. No me quedan lágrimas. Por favor, Dios. Ay, querida. ¿Te vas a ir y dejarme? No voy a dejarte ir al otro lado del mundo. No voy a dejar que te vayas. ¿Qué está pasando aquí, Mary-Em? ¿Por qué la molestas? Vamos, cariño. No te muevas. Ya voy. Madre, Mary-Em está llorando. No, no está llorando, cariño. ¿Vamos a tu habitación? Vamos, mi amor, vamos. No quiero irme, por favor. Deja que Mary-Em venga con nosotros. Está bien, deja de llorar. Seger, no puedes comportarte así. Mira, vas a tener que ser fuerte. Hay que estar preparado para todo. Recuerda que la niña no está sola. Alguien está con ella. Tendrás que ser fuerte y calmarte un poco. Sí, sí, está bien. Estoy tranquila. Oye, ¿por qué apareces así de repente? Ah, me dejaron todo el problema a mí y ustedes están aquí. Vaya. Escúchenme bien, que no se instalen en mi habitación. Voy a tirar sus cosas por la ventana mañana mismo. Ah, por Dios, vino aquí. Tenía que venir aquí. Vaya, familia Cuscum, qué lindo retrato. Así que este es el escondite de los Cuscum. Qué bonito lugar. Sí, este es nuestro lugar secreto y privado, así que no puedes entrar. Muévete, te voy a hablar de algo. Dímelo ya. Hijo de Dios, juro, me va a volver loco. ¿Qué clase de hombre eres? Tranquilo. Mira, Hakan, hablo como tu asistente. Estás intentando acercarte a nosotros, pero no va a suceder, ¿de acuerdo? Cálmense, calmado. Sé que no será fácil, pero lo intentaré. Ustedes deben hacer lo mismo. Así que ese es mi consejo. Y es un... ¿Cómo explicar? Estar bajo el mismo techo que tu padre. Es raro. Es tranquilo. Tengo un buen presentimiento. Nos llevaremos bien. ¿De dónde sacaste eso? ¿Por qué no te vas de aquí? Vamos, vete a dormir. ¿Las lavaste bien? Claro que lo hice. Con insecticida, te va a encantar. Bueno, no lo soporto más. Con permiso, me voy. Yo también me voy. Tú quédate quieto. ¿Tú estudias? Por supuesto. Estudio cómo maldecirte. ¿Quieres que lo haga? Apaga las velas cuando bajes. No quemes la casa. Mueve el pie, muévete. Duerme bien, hermano. Este es... Un lugar... Muy agradable. Llega un buen gusto. Tú, ¿no te da vergüenza molestar a la niña, Miriam? No es lo que acordamos, Imai. Tomará a la niña y se la llevará al otro lado del mundo. No puedo soportarlo. No podemos llevarte con nosotros. Volveremos en unos años. Seguirás cobrando tu sueldo. Dirigirás a la granja con Aydar. No entiendo qué más quieres. No puedo estar sin ella. Además, me echaría de menos. Creo que te estás buscando tener un problema, Miriam. Has ganado mucho dinero y llevas años trabajando en la granja. Vives en paz. Ahora es nuestra hija. Acéptalo. Si no, tendrás un problema real. ¿Y usted no? Creo que debería pensarlo mejor. Ay, Jen. Tenemos un gran problema. ¿Qué pasa? Tengo que advertirle a Kemal, pero sin que me malinterprete y no sé cómo hacerlo Bueno, es algo bastante importante Imagínate, empiezas a salir con alguien, su ex se acerca y te dice que no deberían salir Ya sé, pero él debe saberlo Tu va tiene todo planeado, Arhan Cree que todo el mundo es idiota Estoy realmente enojado Todos a mi alrededor atacan a esta familia Entiendo a mi madre, pero ¿qué le pasa a tu va? Tu va es la obra maestra de tu madre Así que después de un tiempo, sus cabezas empezaron a funcionar igual De verdad necesito organizar mi vida, Arhan Rodaremos la película pronto, no puedo lidiar con esto Me casaré con Seher, tendré cinco hijos y haré muchas películas ¿Y sabes Seher que tienes esos planes? No, pero tal vez ya se dio cuenta Eres viejo Esta vez no saldrás de la cárcel ¿Cuántos años te dieron por asesinato? Hola papá Te levantas temprano, otra cosa que tenemos en común Ven, charlemos un poco, vamos Entra Bueno, hablemos papá Hola Chicos Ya conoces a Tosun y Metin Ya saben, mi hijo, Hakann Bienvenido Maestro, su hijo es tan alto como usted Y es actor, ¿verdad? Sí Gracias amigo No querrás tomarte unas selfies, ¿no? Ahora estoy todo sudado Estuve corriendo Más tarde, ¿sí? Toma esto, si estás sudando Para que no te resfríes No es lindo reencontrarse después de tantos años Metin, prepáranos dos buenos cafés Sí maestro, lo haré enseguida Ven, Hakann, ven Sí ¿Qué haces? Ni se te ocurra pedirle una foto Lee el ambiente A ese quien lo conoce Nadie Traerá mala suerte a nuestra casa Es de la familia Tenemos que llevarnos bien Es el hijo del jefe ¿Hay algo que podamos hacer? Sí, Metin Hay que hacer algo No puede quedarse aquí Vino a destruir nuestro hogar Lo veo en sus ojos ¿Sí, papá? Bueno, ¿sabes? No Empezamos con el pie correcto Pero esperemos compensarlo Tranquilo Te doy una oportunidad para que me conquistes No lo arruines ¿Entiendes? Entiendo Mira, hijo Bueno Si quieres que yo Ahora sea tu padre Tú Vas a tener que controlar un poco tus palabras y tus actos A mí No me importa ese tipo de respeto De amor ¿Cómo que te sientes así frente a mí? Relajado No me importa que te sientes y me pongas los pies en la cara Pero Si tienes alguna falta de respeto en tu corazón Eso sí que no lo soporto Así que Cuidemos nuestras acciones Llevémonos bien Por ejemplo Tengo Muchas verduras en el huerto Cebollas de verdeo Lechuga Enendo Y perejil Para mí Si se enfadan No se ponen verdes Incluso a ellas Entonces Les hablo susurrando No se debe hablarle mal a las personas Especialmente a tu padre ¿Verdad? Sí Digo No Tuve entrenamiento de voz He recibido formación vocal por eso Si no Así es mi voz Me malinterpretaste ¿Sabes? La paciencia es amarga Pero da frutos Nada Hermano ¿Qué haces? ¿Estás loco? Este chico no tiene derecho a vivir Mira cuántos días lleva el jefe caminando apesadumbrado por su culpa ¿Vas a cometer un crimen? ¿Te volviste loco? Deja que yo lleve el café Pero mírate Estás enfadado Martin Cállate Yo lo serviré No hablamos de tu madre ¿Cómo estás, Selma? ¿Ahora se te ocurre preguntar cómo está mi madre? No puedes decir el nombre de mi madre No puedes Ni siquiera preguntarme por ella Aprendo rápido Déjame susurrarlo No puedes decir el nombre de mi madre Papá ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Quema! ¿Qué pasa? ¿Qué hiciste? ¡Ay no! Me quemé Mi cara ¿Cómo está mi cara? No, no No le pasó nada Me quemaste la cara Yo ganó dinero con mi cara Dios mío Te voy a demandar Hijo ¿Qué hiciste? ¿Se te resbaló el pie o qué? No te cayó en la cara No inventes ¿Qué significa? ¿Me estás llamando mentiroso? ¡Ay Dios! ¡Suéltalo! ¡Qué feulla! Yo me ocupo ¡Tosun! ¡Tosun! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Ya! ¡Suéltalo! ¡Por favor! Tengo el dedo roto Y me quemó la cara No está quemada Te voy a demandar Me las vas a pagar Gano dinero con mi rostro ¡Hijo! ¿Qué haces? No te vuelvas loco ¡Accidente! ¿Pero qué demonios fue ese ataque? ¿Por qué demonios lo atacaste? ¡Hacán! ¡Por Dios! Entra, vamos ¿Qué demonios? Llamen a una ambulancia Llamen a los cirujanos Preparen a los cirujanos Se terminó mi carrera ¿Qué pasó, Mustafa? Por el amor de Dios Dije, tomemos un café ¡Tosun se resbaló! Le derramó café encima Cuando se enfrentó a Tosun Por supuesto, Tosun le rompió el dedo ¡Ay! ¡Quemó mi cara! No te pasó nada en la cara Denme hielo ¡Calma! Toma esto Estás haciendo un escándalo Se te pasará en cinco minutos Dame algo Dame una venda Una de esas de goma Allí Se te caerá el dedo ¿De qué estás hablando? Si te lo rompió, lo perdiste ¡Ay! ¡Qué gracioso! ¿Podrías callarte un segundo? Bien ¿Qué dos dedos son? Estos dos Véndalo bien De acuerdo Lo estoy haciendo Pero le duele ¿Te duele? Solo un poco Si te duele, se te pasará Haz algo Dale un poco de agua Shirin, dale un poco de agua Está asustado Mi cara, mi cara No tienes nada en la cara ¡Nada! Trae agua, está asustado No te rías Bien, que descanse Voy abajo a vigilar a esos dos Hablaré con ellos ¿Te marchas, Mustafa? Ahí tienes tu agua ¡Qué lindo! Típico del príncipe oscuro Mustafa Kuzgun Se acaba de ir ¿Qué te importa a ti, Inji? Lo que haga o no tu marido Eso sí que es amor Estás ciega Sigue llamándome Inji Y te voy a matar No tengo tiempo de ocuparme de ti Tengo otras cosas que hacer Germen Qué ambiente familiar tan cálido Sí, bueno, es muy cálido Nuestro entorno familiar Oh, por Dios ¿Qué fue lo que pasó? Miren eso Me resbalé Como no podía pasar Quise levantar el pie Eso pasó ¿Te duele? ¿Qué crees que soy, idiota? Lo haces a propósito El tipo está intentando matarme Aquí no puedo estar seguro Entonces vete Ve a un lugar seguro, Hakam Vete Lárgate de aquí Antes de hacernos quererte Vayámonos de aquí Miren, ustedes dos Los dos hermanos Quédense aquí Si se portan bien Les traeré unas galletas a la vuelta Mírame No me dejes con él Adiós Como sea, hermana ¿De qué te ríes? Déjame ver ¿Volviste a entrar con los zapatos puestos? ¿Qué haces? Suéltame No se puede entrar en esta casa con los zapatos No vuelvas a entrar a la casa con los zapatos ¿Entendiste? Te los quitarás antes de entrar Si no tuviera un trabajo Me ocuparía de ti Mira cómo tratan a un gran actor como yo Me acabaron con mi carrera ¡Ay! No vuelvas a entrar a la casa con los zapatos Yo nada ¡Ay! ¿De costó de venir? ¿De costó de venir? Me podía evitar Liar O Amor B Hola, Incy Zaffer, tu cuñado salió de casa De nuevo no dijo a dónde iba Vamos, síguelo, por favor, querido Bueno, pero por favor, estamos en construcción Tengo trabajo que hacer Mañana es la apertura Se supone que estoy a cargo de la construcción Zaffer, mírame, mírame, mírame Si te digo que vayas a seguir a tu cuñado, lo harás Te miro, no hagas que me enfade contigo Tú me sigues mirando y mientras tanto, él ya se fue Maldito Zaffer, que Dios se apiade de ti Germen, Germen Buenos días Buenos días ¿Está Kemal aquí? Kemal aún no ha llegado ¿Puedo esperarlo aquí dentro? Sí, por supuesto, pase El servicio comenzará en 10 minutos Hola Todavía me duele el dedo Pero tengo un contrato millonario Así que tengo que ir a trabajar Sí Así que nos vemos esta noche Además Quería recordarte que solo puedo comer comida orgánica Y por supuesto, también soy alérgico a los menudillos Menudillos Me da alergia de solo pensar en ellos Bueno, comerás lo que tengas delante ¿Alguna vez te dieron una bofetada orgánica? Mi madre no me pegaba Pero ya sabes, tú eres mi madrastra En ese caso, la cosa se pone violenta Entonces comprarás tu comida ¿Está bien? Y en nuestra familia, todos contribuyen al presupuesto familiar ¿Cuánto dinero ganas al mes? ¿No es eso privado? Nos vemos esta noche, Incy Dios mío A veces me enfado mucho con este chico Pero otras me da mucha pena Es medio loco Que sea lo mejor Buenos días Buenos días, chef ¿Burak? Bienvenido Gracias, Kamal ¿Qué haces aquí a estas horas? Hay algo importante de lo que quiero hablarte Pensé en venir antes de que se llenara el restaurante Suat Dame una taza de café Cuéntame Bueno, sé que es un poco incómodo Pero aún así quería hablar contigo Buen provecho, chef Gracias, Suat Supe que tú y Tuva Se están viendo No me interesa involucrarme en tu vida personal De hecho, tampoco me importa la de Tuva Solo quería decirte que En este momento Que ella empezara a fijarse en ti Fue un poco Planeado Quiero decir Considerando lo que pasó durante nuestra ruptura ¿Qué te pasa? No entiendo Sé más claro Quieres estar con Tuva Y también con mi hermana Vengo a advertirte como una persona normal No seas grosero Hace dos días se moría llorando en mi puerta Y ahora se fija en ti ¿Eso te parece normal? ¿Te parece convincente? ¿Y eso qué? No es asunto tuyo No, no te entiendo Sé más claro Piénsalo bien ¿Qué es lo que quieres? ¿Sigues pensando en Tu Ex? ¿De acuerdo? Entonces te preguntaré lo siguiente ¿Qué demonios haces saliendo con mi hermana? No te pases, Kemal Vine aquí Con buenas intenciones Tú eres importante para mí Porque eres el hermano de Seher Tú serás el que salga herido en esta historia Y quiero que te des cuenta Pero es evidente que ya es demasiado tarde ¿Quién demonios te crees? ¿Qué te pasa, hermano? ¿Ah? ¿Vienes a darme consejos? ¿Qué pasa? Si todavía piensas en ella Ve a hablarle Kemal Espera Kemal, cálmate ¿No ves que esa chica es malvada? ¿Qué te importa? ¿Creen que soy ingenuo? ¿Que no entiendo? A ver, no sé por qué sería asunto de ustedes Ya déjalo, Banu No quiere entender lo que le digo Se merece lo que le pasará Te llamaré en dos días Cuando esté llorando en mi puerta Así puedes venir y consolarla ¡Voy a matarte! ¡Te voy a matar! ¡Qué mal! ¡Basta! ¿Quién te crees para aconsejarme? ¿Quién? ¡Qué mal! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Eh! ¡Dímelo! No digas tonterías, idiota Es mi culpa por pensar que eras un hombre imbécil ¿A dónde vas? ¡Voy a matarte! ¡No te metas en mis asuntos! ¿Me escuchas? Bueno, jefe, bueno ¡No te metas! ¡Déjame! ¡No te metas! ¡No te metas! Te volviste loco ¿Te das cuenta? ¿Tú o yo? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? ¿Qué diablos haces? ¿Te molesta? ¿Por qué hablas mal de tu va? ¿Creen que no puedo solo, eh? ¿Cuántos años tengo? No tienen derecho a meterse A mí nunca me gustó esa chica Logró lo que quería Arruinó todo No insistas más No voy a trabajar con ese tipo No trabajo más con Hakan Imran Es una persona problemática Su segundo nombre es Problema Ya es un caprichoso De acuerdo, de acuerdo Haremos algo Tranquilízate Ya vamos a arreglarlo Espera Buenos días Oh, Jirin, ¿estás aquí? Ven, vamos al set Jirin no va a trabajar más con usted, señor Hakan Le encontraremos otra asistente ¿Qué? ¿Por qué? Porque... Trabajar en diferentes áreas del canal Va a ser mejor para su pasantía Claro ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida Hay un contrato de por medio Quemaré el contrato No iré al set Para que lo sepas Es Jirin o nada Jirin Mira, saldremos al aire en Navidad Si ese idiota de Hakan renuncia ahora El canal nos despedirá a todos Irá a los tribunales Y demandará al canal ¿Qué vamos a hacer? ¿Rodar todas las escenas con un actor nuevo? Jirin No siempre puedes trabajar con quien quieras Pero... Pero tenemos que trabajar como puedes ver Así que si dejas de trabajar con este tipo ahora ¿Qué vas a lograr? Tú, yo, Mura Todos seremos despedidos Sí Por favor, tú puedes Nadie lo conoce mejor que tú, ¿sí? Tú puedes Empecemos a rodar Encontraré una solución De acuerdo Juro que lo voy a pensar Necesito aire Bien, ahí tienes Piénsalo Sí En realidad Sé la forma de convencerla Un momento Necesito hablar con un director del programa Intenta llevar a Hakan al set Yo intentaré lidiar con lo de Jirin De acuerdo Señor Hakan Vamos a ir al set si lo desea Estamos convenciendo a Jirin Así que ella vendrá aquí en cualquier momento No, no estoy convencido Y no trates de convencerme hasta que la convenzas a ella Porque no iré, ¿sí? No, no estoy convencerme hasta que la convencerme